Se conoce la nueva fiscal de Encaster contra Nicolás Petro. La Fiscalía aseguró que se realizó un reparto aleatorio. El caso está pendiente de las audiencias preparatorias al juicio contra el hijo del presidente Gustavo Petro, quien está siendo procesado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En el marco del debate sobre la titularidad de quien llevaría el proceso contra Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro. La Fiscalía confirmó que a través de un reparto aleatorio fue asignado el proceso a una fiscal de la Dirección de Lavado de Activos. La funcionaria será la encargada de llevar a juicio a Nicolás Petro. El ente acusador aseguró que, con la presencia de un agente de la Procuraduría, será asignado el proceso a la fiscal tercera especializada de la Dirección de Lavado de Activos, Nuzi Marcela Labor de Betancur, una destacada funcionaria con más de 15 años de experiencia en la Fiscalía y en la unidad que ahora asume la investigación contra el hijo del presiego. Por reparto automático y aleatorio a través del Sistema de Información SPOA y en presencia del agente especial de la Procuraduría General de la Nación para este caso, la Fiscalía asignó a la fiscal tercera especializada de la Dirección de Lavado de Activos, Nuzi Marcela Labor de Betancur. El conocimiento en las acusaciones penales contra Nicolás Fernando Petro Burgos, quien enfrenta un juicio oral e indagaciones por presuntas conductas de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y violación de datos personales, señaló la Fiscalía. La asignación de la nueva fiscal para este proceso se dio luego de una fuerte discusión sobre la salida del fiscal Mario Burgos por cuenta de una recusación que presentó el mismo Nicolás Petro, basado en una supuesta enemistad del funcionario y de un pliego de cargos que formuló la Comisión de Disciplina Judicial. La Fiscalía entregó detalles de la salida del funcionario. La LGA para la Seguridad Territorial determinó que la decisión disciplinaria del pasado 7 de junio constituya por sí sola y de manera objetiva causar de impedimento para el Dr. Burgos Patiño. Por ello, este fiscal, ante el Tribunal Superior de Distrito, no podrá continuar como delegado para adelantar la investigación contra el ciudadano Nicolás Petro, señaló. Adicionalmente, con la salida del fiscal Mario Burgos de los procesos en contra de Nicolás Petro, la Fiscal General de la Nación advirtió que fue suprimido el llamado Grupo de Tareas Especiales que se conformó justamente con las revelaciones que surgieron de este escándalo de corrupción que involucra al hijo del presidente de la República. A través de una resolución de los procesos, se sometieron a reparto. Como consecuencia de la decisión adoptada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de Formular el Cnevo de Cargos al fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, la delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía General de la Nación declaró fundada la recusación presentada por el procesado Nicolás Petro contra el funcionario, advirtió el ente acusador. El reto que tendrá la Fiscalía en adelante es establecer cómo se fijarán en las audiencias, el material probatorio que tendrá que presentar en el eventual juicio contra el hijo del presidente de la República y los detalles del expediente en una audiencia que se tiene programada para los próximos días en la ciudad de Barranquilla y que estaba suspendida por cuenta de un análisis probatorio que solicitó la defensa de Nicolás Petro.